Con la llegada de las vacaciones comienzan a aumentar esas visitas a los espacios naturales protegidos y es recomendable planearlas acudiendo, previamente, a un centro de interpretación. De hecho, Pablo Vicente, son muchos los centros de interpretación que tenemos en Aragón y de los que podemos disfrutar, ¿no? Buenas tardes. Hola Isabel, pues sí, así es. En esta época en la que todo el mundo buscamos algún espacio de naturaleza protegida para visitar, pues nos permitimos hacer este pequeño recordatorio de estas recomendaciones, ¿no? Hay que acudir siempre a estos centros de interpretación porque son los lugares donde vamos a encontrar la información más segura, más fiable sobre aquello que estamos buscando. Así que, si quieres preparar bien tu estancia, tu ruta, tu visita, pues acude a ellos, llama, visítalos, seguro que encuentras cosas muy interesantes. Ahora vamos a ir detallando todo lo que podemos encontrar allí, lo que nos pueden explicar, ya no solo presencialmente, pero antes de nada, si me puedes nombrar alguno de estos centros de interpretación que destaquen en Aragón, ya no solo por su belleza, sino también por sus numerosas visitas. Bueno, tenemos un montón de centros de interpretación y los que podemos siempre recomendar son los vinculados a los espacios naturales protegidos, ¿no? Que son la referencia para, bueno, pues para visitar la naturaleza, ¿no? En Aragón, bueno, pues tenemos hasta 18 espacios naturales de las diferentes categorías, como parques nacionales, parques naturales, reservas naturales, paisajes protegidos o monumentos naturales. Tenemos, pues, por ejemplo, en el Moncayo tenemos el de Agramonte, Añón o Calcena. En Guara, pues tenemos el de Arguís, Santa Cilia de Panzano o Vierge. En el Posets Maladeta, pues, Benasque, Aneto, San Juan de Plan. En los valles occidentales tenemos Alxó, tenemos el espacio de la Alfranca, el de la Laguna de Gallo Canta, San Juan de la Peña. Bueno, voy a acabar de decir, para que no quede dejarme ninguno sin nombrar, el centro de interpretación de Eriste de los Glaciares, el de Donarque del Ródeno, el de Sariñena, el de Villarruengo y el de Chiprana. Creo que no me he dejado ninguno. Y nos estás nombrando, Pablo, espacios preciosos, pero también muy amplios y muy complejos, con su flor y con su fauna. Exactamente, ¿qué nos pueden concretar en un centro de interpretación? No sé si te es más sencillo explicarlo, por ejemplo, con un ejemplo concreto de la Sierra de Guara, por ejemplo. Bueno, en cualquiera de estos centros de interpretación, además de encontrar una información sobre las especies y los espacios que podamos visitar de esa zona, además lo que podemos encontrar también son que cada uno de ellos tiene un programa interpretativo y una atención al visitante, que siempre todos estos centros, hay que recordarlos, son gratuitos. Entonces, además de ese programa interpretativo, hay un programa educativo y normalmente tenemos esos espacios expositivos en donde podemos conocer más de cerca qué es lo que hay allí en ese lugar protegido. Nos has comentado dónde podemos encontrarlos, ¿no? ¿Cómo la gente puede informarse previamente, antes de ir a este centro de interpretación, de qué centro es el lugar del que van a visitar? Bueno, ahora es muy fácil, ya sabes, encontrar la información de todos los lugares que se quieren visitar. En la web del Gobierno de Aragón hay un lugar para los espacios de interpretación de la red natural de Aragón que todo el mundo puede encontrar y visitar y hacer, bueno, pues llamar por teléfono o buscar la información más accesible para todo el mundo. Pues Pablo Vicente, muchísimas gracias por acercarnos a toda esta fuente de información que debemos utilizar cada vez más, sobre todo ahora, que llegan las vacaciones. A ti, gracias.